Usted tiene en su casa, por ejemplo, un abanico, cuatro bombillos, un televisor y la nevera. ¿Qué otra cosa es la que consume energía que pueda llevar a una tarifa eléctrica a subir tan alto su facturación, entiéndase, el costo? No sé, porque si usted me dijera que tiene un aire acondicionado y es facturable con el contador, claro, ahí hay un consumo extra. No sé si cuando se habla de los famosos inverters, eso funciona, pero algunos dicen que sí que funciona. Entonces, eso es lo que hace mucha gente, que se está quejando por la misma situación que tiene el elevado. De esas facturas cuando llegan a una casa que prácticamente no pagan nada. Saludos, buenas tardes, gente ready. Estoy aquí, Luis Díaz, para servirle. Diga lo que ustedes quieran, gente ready. ¿Cuánto paga, Luis? Porque tú nada más hablas, pero tú le has dicho cuánto tú pagas, cuánto tú pagas, Luis. Bueno, yo creo que es una frecura suya, hermano. Es una frecura suya. Ustedes venían a llamar para decir cuánto yo pago. Si usted quiere saber cuánto yo pago, no hay problema, yo le puedo decir cuánto yo pago. Yo ahora mismo estoy... Mira, yo tengo que darle ese dato a usted. Vaya de ahí, hombre. Vaya de ahí, hombre. Usted está loco. Ábreme el teléfono de nuevo. Saludos, buenas tardes. Saludos, gente ready. Saludos, gente ready. ¡Ey, llegó la dama! Están abusando las de norte, de sur, de este, con esa facturación que es por encima de lo que consume el contador. Lo que consume una casa normal, que no es ni discoteca, ni salón, ni colmado. Pero siempre una factura alta, como si tuviera un negocio. Claro que están abusando. Y lo fuerte es que tú haces reclamación y el cliente nunca tiene razón. Siempre las razones de ellos, que ese fue el consumo, que es que sé yo cuántos kilos, que es que patatín. Están abusando. Están abusando. A ellos les saldría mejor poner una tarifa fija a los barrios y punto. Un ejemplo, hay 100 casas en determinado barrio, van a pagar 800 pesos fijos. Ahí tienen asegurado esa tarifa mensual de todo el mundo. Y no diga por consumo, porque ese consumo siempre es dudoso. Todo el tiempo tiene un problema. Siempre está subiendo, nunca baja. Porque yo no entiendo por qué la factura nunca baja. Siempre sube y uno con lo mismo electrodoméstico. Pero es verdad. Con lo mismo electrodoméstico. Sí, es verdad. Y siempre va subiendo la factura. Y entonces, ¿cómo es que estamos trabajando? Casas que pasan el día trancadas. Que la gente trabaja, los niños... También, eso es verdad. Que llevan un rato en la noche y siempre la factura para ellos. Eso es verdad. Y lo grande, que si el medidor no sirve, o sea, el medidor que está en la calle, que es que le da la... El consumo, lo lee en general. Si no sirve, ellos le ponen un aproximado. Un aproximado le ponen porque lo de ellos es ganar ganas. Pero siempre a su favor el aproximado. Y eso no sirve de protecón ni ninguno. No sirve. Nunca viene el inspector y siempre dice que es a favor. De ellos. Porque a veces dicen de que no. Porque puede ser que alguien esté pegado de ti. Pero ¿y cómo lo sabemos? Si no vienen a revisar esos robos. Que se ubiquen. Si no hay que hacer una buena vuelta. Mira, lo que esa dama dice es verdad. O sea, siempre es como lo mismo. Lo mismo. Es como si hay una línea a seguir para todo el país. Lo mismo. Lo mismo. No importa que se queje. No importa que protesten. No importa que la luz baje. No importa que yo deje de prender. Pero como quiera. Hasta ahí llegó. De la misma cantidad. Y usted.